Internet, a un paso de tu casa. Uno de los beneficios que el kiosco video digital atriba a la comunidad, pues es el fácil acceso a la información por medio del internet. Uno de los casos de éxitos más relevantes es el caso de Alejandro, él es caficultor orgánico y desde que conoció el kiosco video digital, se ha seguido capacitando y ha complementado las capacitaciones que tiene en el comité de cafeteros y los de esa asociación de café orgánico. El kiosco video digital en mi vereda me ha beneficiado para yo investigar a través de internet, videos de YouTube, enfermedades que atacan al café y cómo controlarlas, como también para enviar información a la asociación de informes, videos, fotografías que se hacen en campo y como también cómo hacer una biofábrica o preparar abonos orgánicos en nuestra finca. En la asociación yo me destaco como promotor, donde capacito a los caficultores de lo que he mirado yo en los videos en YouTube y capacito también a los productores en el kiosco video digital, me prestan las instalaciones, yo ahí les muestro los videos, capacito y salimos a campo a hacer la práctica. Con las capacitaciones de Alejandro hemos tenido buen control en la siembra y hemos sido mejores caficultores. Convive digital más cerca de tu casa. Intente. Crea. Ayuda. Solo faltas tú. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive digital.